Bienvenidos a la segunda videoconferencia de esta séptima muestra del área de artes metamorfosis de la Escuela de Nivel Medio Superior de Guanajuato, donde tenemos como invitadas a Andrea Rivera Aguirre y Luz María Loya Orellana con el tema metamorfosis igual a resistencia, Ofelia de Maga Mendoza, y a continuación compartiré parte de sus trayectorias profesionales. Luz María Loya Orellana es profesora, directora, investigadora escénica y mamá, licenciada en letras españolas, maestra en artes y candidata a doctora en artes por la Universidad de Guanajuato. Actualmente es profesora en la licenciatura en artes en la misma universidad y se ha desarrollado como tallerista en centros penitenciarios, comunidades marginadas con proyectos artísticos. También coordina el Festival Internacional de Actores Urbanos. Andrea Rivera Aguirre es directora de escena, actriz, investigadora y creadora escénica, licenciada en artes escénicas por la Universidad de Guanajuato con reconocimiento suma cum laude. Interesada por la investigación, creación, desde temas como la perspectiva de género, la inclusión de las poblaciones disidentes, en escena acompaña sus exploraciones desde el teatro corpóreo, cómico, pantomima, expresión corporal, música y el canto. La directora de grupo independiente, Doppelganger Teatro, se ha presentado en festivales de renombre nacional e internacional en los cuales destaca el Festival Internacional Cervantino, el Festivata, en la ciudad de Chimbote, Perú y el Festival Internacional de Teatro Universitario en Casablanca, Marruecos, donde fue galardonada a Mejor Dirección Artística. Demosle la bienvenida a Andrea y Luz María. Gracias por aceptar esta invitación y unirse a la séptima muestra del área de artes. Así que les dejamos los micrófonos para que nos compartan lo que prepararon para este evento. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Cris. Es un gusto estar por acá nuevamente. Y pues bueno, hoy comenzaremos la charla de un proyecto en el que justamente estamos trabajando Lucy y yo. Lucy fue mi asesora de tesis, de hecho, y pues ya después de toda esta aventura que nos aventamos con la tesis, me invitó a colaborar con ella en esta obra que lleva por nombre Ofelia, de la cual pues les daremos una pequeña presentación, les hablaremos de cómo va nuestro proceso y para comenzar les vamos a compartir una especie de tráiler que tenemos, que también usaremos para la obra. Y pues nada, damos comienzo a nuestra propuesta. Denos un momento para compartir pantalla. Mientras Andy comparte pantalla, les doy la bienvenida a todos. Muchas gracias por estar aquí, todos y todas. Y bueno, si vamos a platicarles un poquito cómo es esto de este montaje ahora en épocas de pandemia y cuáles son nuestras búsquedas. Más los vía viejas. Más los vía viejas. Más los vía viejas. Mi nombre es Soledad. Provoco tu llanto. Juego con tu odio entre mis dedos. Recuerdo tu amor. Mi nombre es Melancolía. Soy la cómplice de tu delirio. Soy quien menos se lo explica. Mi nombre es Nostalgia. Envuelta entre recuerdos de amor. Al ser celestial que mi alma adora. Para mi hermosísima Ofelia. Esta flor es para los engaños. Esta otra para la preocupación. Tengo otra para el sueño. Disculpen, es que tengo atorado un sentimiento. Pero mejor me apresuro. Tengo que ir al médico. Hoy he decidido que estoy embarazada. Yo daré a luz a las estrellas. Pero antes de irme, quiero que quede claro que no estoy loca. Hay quienes lo piensan porque traté de suicidarme. Termino mi transformación. Vacío mi pecho duro en un cántaro de agua. Yo no soy solamente Ofelia. La dulce Ofelia. La razón perdida. Hoy soy todas las mujeres. Por eso renazco. Por eso soy eterna. ¿Qué es mejor? ¿Permanecer inmóvil? ¿Afrontar los peligros de la vida? ¿O terminar con todo de una vez? ¿O terminar con todo de una vez? Pues esto que acabamos de ver es el tráiler de la obra de Ofelia, de Maga Mendoza. Y se preguntarán por qué un tráiler para una obra de teatro. Pues son cosas a las que nos hemos ido adaptando con esta pandemia y con que muchas de las cosas que tenemos que hacer se hacen ahora a través de las pantallas. Pero bueno, les cuento un poquito la historia, qué onda con esta obra, por qué la estamos contando. Esta obra la escribe una amiga mía, Maga Mendoza, Marta Mendoza, que también fue estudiante aquí en la Universidad de Guanajuato. Y ahora radica en Morelos, en Cuernavaca. Y entonces ella me invita a presentar esta obra, me invita a presentar el libro. Se lo publican ahí para el Instituto de la Mujer, y lo presenten en este congreso que es Grito de Mujer, y lo presento yo con ella. Y entonces me gusta muchísimo la obra, me parece un texto muy bonito y que me llegaba mucho, que me tocaba mucho. Entonces nosotros, Andy y yo, acabábamos de terminar su proceso de titulación un poquito, habían pasado unos meses ya. Y de pronto dije, está perfecto para montarlo con Andy. Andy había hecho una tesis que iba en torno a la desnormalización de la violencia contra las mujeres, de la violencia feminicida, a partir del teatro. Y entonces esta obra y su temática, de alguna manera, pues nos venía como anillo al dedo para continuar colaborando, ¿no? Entonces le propongo a Andy, le muestro la obra, se la paso, y Andy dice, sí. Y entonces nos embarcamos en este proyecto el año pasado, el antepasado, ya no me acuerdo, el pasado. Sí, el pasado. El pasado, si no fue tan atrás. Con esta obra en el 2020, de hecho inicios en octubre del 2020, y empezamos a trabajar el texto. Pues al principio, como a todos nos ha pasado, fue difícil porque este trabajar el texto, que normalmente en el teatro, les platicamos un poquito de cómo es esto en el teatro, pues el teatro es presencia, ¿no? El teatro es contacto físico, el teatro es dialogar, pero uno frente al otro. Y de pronto nos vemos envueltos en este nuevo universo a través de las pantallas, y tenemos que comenzar a trabajar el texto a través de la pantalla. Entonces empezamos pues con las lecturas, a ver qué nos arrojaba el texto, qué nos detonaba, qué nos movía. A este proyecto se une Raquel Chacón, que está haciendo su servicio profesional conmigo, y entonces se agrega como asistente de dirección. Y pues trabajábamos así en la virtualidad, en Zoom nos veíamos, nos hemos encontrado regularmente casi siempre una vez a la semana, cuando había periodos vacacionales o que nos liberamos un poquito más de trabajo, trabajamos un poco más. Y bueno, ahora les dejo con Andy para que nos platique un poco qué onda con la temática de esta obra. Gracias, Lucy. Pues bueno, para comenzar me gustaría compartirles esta frase que nos comparte Lucy justamente. Aquello que para la oruga es el fin del mundo, para el resto del mundo se llama mariposa. Laotze. Y bueno, nuestra ponencia la llamamos metamorfosis igual a resistencia, porque como ya nos habló un poco Lucy, pues más allá de una obra de teatro donde se remite a uno de los personajes más importantes de las obras de William Shakespeare, que es Ofelia, que forma parte de la obra Hamlet, nosotras no estamos retomando a esta misma Ofelia que Shakespeare escribió, sino que nos encontramos con una propuesta para empezar en una dramaturgia nueva, que es de una mujer, que es Maga Mendoza. Y además vemos que esta Ofelia está mucho más contextualizada en nuestra actualidad. Entonces, de pronto encontramos a una Ofelia que se revela ante las ideas machistas, que se revela ante, bueno, contra un destino que le es impuesto por ser mujer. Y también en cuestiones del amor romántico, pues se deslinda de ello, ¿no? Entonces, todo esto implica una resistencia hacia esas ideas que han sido tan antiguas y tan, pues sí, impuestas durante tanto tiempo, ¿no? Para, solo por el hecho de ser mujer. Entonces, esta lucha de Ofelia, esta búsqueda de Ofelia, le encontramos como una resistencia. Entonces, implica una evolución de, porque ella misma se da cuenta de todas estas situaciones ante las que está enfrentándose. Entonces, tiene que hacer una metamorfosis para poder, pues, llevarlas, ¿no? Entonces, repito, nuestra primera referencia es la Ofelia de Shakespeare, que está realmente construida desde una perspectiva patriarcal, con todas estas condiciones que ya les comenté. Pero en nuestro proceso de investigación, porque eso sí es como un detalle que encontramos, Luz y yo, que en nuestras colaboraciones, pues, ya no podemos deslindarnos de la parte de la investigación. Y la investigación para lo escénico, ¿sí? Entonces, que eso también es importante mencionar. Tal vez se imagina que para hacer teatro, para hacer danza, o bueno, en general, artes escénicas, no es necesario la investigación. Y, pues, es algo indispensable. O sea, yo podría decirles que es algo indispensable para tener mayor solvencia en una propuesta escénica. Entonces, en este proceso de investigación, encontramos a la Ofelia de Müller, que es otro autor de una obra que se llama Máquina Hamlet, que, de hecho, también tiene referencia al Hamlet de Shakespeare, pero también nos habla ya de una Ofelia mucho más apegada a la que encontramos en la Ofelia de Maga y la nuestra, o sea, la que estamos creando en el proceso, donde, bueno, en la historia original de Shakespeare, pues, Ofelia se ahoga, ¿sí? Porque está como desolada, porque Hamlet ya no la quiere, ya no le hace caso. Pero en este caso, en nuestra versión, y en la de Maga, pues, la muerte que también se sucede de Ofelia, es una muerte transformada en un espacio poético de libertad y una posibilidad de vida eterna. Es decir, de cierta manera, liberarse y deslindarse de todas estas prácticas violentas a las cuales está sometida. Y bueno, también en este proceso de investigación y de propuesta escénica, encontramos que toda la dramaturgia de Maga Mendoza está muy cercana a lo que podríamos llamar como lo ritual, ¿sí? Entonces, hablando de lo ritual, es un contacto directo con el cuerpo, a final de cuentas. Entonces, o sea, la presencialidad, que de hecho es como también este conflicto que, como ya mencionó Lucy, pues, nos hemos enfrentado, ¿no? Porque estamos desde lo virtual, pero trabajando desde la presencialidad, lo corporal. Entonces, Ofelia presta su cuerpo para que otras mujeres se hagan presentes a través de él. Apela a la sororidad, a lo colectivo, a lo ritual y ancestral, a la magia. Como contexto súper rápido, muchas veces el surgimiento de algunas de las primeras ideas feministas eran fuertemente castigados y reprimidos, y de hecho se hacía alusión, ¿no? De que las mujeres eran brujas o algo por el estilo. Entonces, pues, esto nos siembra en un contexto donde estamos hablando acerca de la magia, pero esa magia no es más que esa unión realmente entre, pues, entre varias fuerzas, ¿no? Que luchando unidas ya son mucho más fuertes, tienen mucho más poder de impacto. Entonces, de acuerdo a un taller que tomé el año pasado, bueno, no es cierto, fue a inicios de este año, la tallerista que lleva por, bueno, se llama Ana Calderas, nos decía que todo lo mágico tiene algo político, si no, son charlatanerías. La magia es una forma de habitar en colectividad, siendo y celebrando lo que nos fue arrebatado. Crear un entorno incluyente que cultiva la resistencia. Entonces, aquí encontramos otra vez el nexo con la resistencia que les venía platicando desde antes. Y, pues, la ventaja mayor que tenemos de esto es que lo escénico también nos puede generar esto que estamos buscando. Ahora, les había mencionado brevemente que Ofelia en nuestra versión y la de Maga también se suicida, pero este suicidio ya no es una muerte como producto de todas estas violencias infligidas hacia Ofelia, sino que en nuestra versión es más bien un espacio poético, un lugar seguro y libre de todas las violencias que la rodean. Pero bueno, eso nos implica un nuevo reto, porque habiendo hecho nuestra investigación sobre desnormalización de las violencias hacia la mujer, o contra la mujer, nos dimos cuenta que no es lo más ideal volver a representar literalmente las mismas violencias que ya vemos en la cotidianidad sobre la escena. Porque si tristemente ya estamos tan acostumbradas y acostumbrados a ver todas estas violencias en la vida real, sobre la escena el impacto ya no va a ser realmente impacto. Entonces, tenemos que reconfigurar, volver a jugar desde el teatro justamente, cómo volver a generar ese impacto que es necesario y a través de ese impacto generar las conciencias y la reflexión y todo esto en torno a esta problemática tan fuerte que sabemos que, pues, desafortunadamente nos rodea. Entonces, ¿cómo reivindicar la vida y muerte de Ofelia lejos de esas violencias sobre la escena? Bueno, para esta parte le voy a pedir a Lucy que nos vuelva a apoyar, por favor. Sí, bueno, escuchábamos a Andy un poco sobre, hablándonos sobre la temática, y entonces, y dejando en el aire esta última pregunta, ¿cómo reivindicar, no? Esto. Entonces, en eso, pues, toca las decisiones de montaje. ¿Cómo vamos a montar este proyecto? ¿Cómo vamos a llevar a la escena este texto? Y esto nos implicó un reto doble, porque en estas decisiones de montaje decidimos, me adelanto un poco, decidimos que Ofelia va a existir tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Entonces, por un lado, el montaje presencial que se planea presentar en cuanto las condiciones lo permitan y en cuanto también esté más pulido, todavía seguimos en trabajo. de la obra, lleva también parte de estas imágenes que vimos en el trailer y otras. O sea, el montaje se decide estar como en un montaje con distintas técnicas escénicas. Y entre estas técnicas escénicas, pues, va la videoproyección que vemos aquí en esta diapositiva. Y, por otro lado, bueno, pensamos hacer también la versión virtual, pero no solo grabar lo presencial y subirlo, ¿no? sino a través de un lenguaje de la búsqueda, otra vez de la investigación, encontrar de la investigación escénica y de video, en este caso, filmográfica, diría yo, vamos a tratar de encontrar esta forma de cómo llevar ciertos elementos de lo meramente escénico a esta versión video y para esto nos está apoyando y se han unido al equipo. Bueno, se han unido al equipo. Por un lado, Ron Lule, que ya vieron en los créditos del video del trailer, que estaba como dirección de cámara y edición y demás. Muy talentoso, también estudiante de la universidad, que está también haciendo su servicio profesional conmigo con este proyecto. Y Sofi Negrete, que también nos está apoyando con audio y con todos, bueno, un poco con la asistencia de todo lo que conlleva un montaje. Como bien decía Andy, un montaje, cuando vamos y vemos una obra de teatro, cuando vemos un video, un videoteatro, en este caso, no se muestra o no se ve todo lo que está detrás, todo lo que implica esta investigación invisible, ¿no? Pero es un trabajo complejo si es que lo que se quiere llevar a escena, si se busca que llegue de la mejor manera. Es decir, que el mensaje se comunique de la mejor manera y la intención que tenemos como creadoras escénicas se logre. Puedes regresar nada más un poquitito, Andy. Nada más voy a mencionar esto. Para las decisiones del montaje, entonces, nos preocupamos por qué nos daba este texto dramático. Y entonces nos reuníamos y platicábamos en torno al texto, leyendo, veíamos qué de nosotros tenía. Y por eso, una de las decisiones de las técnicas fue el biodrama. Por otro lado, también buscábamos qué necesitamos para mostrar esta reivindicación. Y como decía ya Andy, pues decidimos que la violencia no tendría que ser replicada, pero que sí teníamos que hablar en torno a estas violencias que nos atravesaban a nosotras como creadoras en este proyecto. Para tenerlas bien claras y para buscar cuál iba a ser este lenguaje, que se va más hacia la línea de lo poético, ¿no? Y, bueno, ¿qué tiene que suceder en el camino dramático de Ofelia para que su vida y muerte tengan otro sentido? No queríamos que la Ofelia muriera otra vez por Hamlet, como muere en la de Shakespeare, ¿no? En la versión de Shakespeare, esta Ofelia, esta Ofelia sumisa a la voluntad del papá y del hermano y de Hamlet y de todos, ¿no? Esta Ofelia es una Ofelia contestataria, una Ofelia que resiste y que si bien termina en muerte, como ya se mencionó, es una muerte que más bien es un espacio poético. Las técnicas que decidimos entonces fue el biodrama, dándole un poco de nuestra propia vida, de nuestra propia biografía, de la de Andy y de nosotros, con elementos como, por ejemplo, Andy se dio a la tarea de escribir cartas que tenían que ver con el momento específico de la obra en la que estábamos en esa lectura. Performance, ¿por qué? Porque Maga Mendoza, bueno, entre otras cosas, aparte de ser maestra, es performancera. Y entonces su obra y el texto por sí mismo estaba muy cargado de esta onda del performance. Y porque aparte, bueno, el performance nos permitía llegar más al carácter ritual. Es algo como muy importante en el teatro, pero también en esta obra. O sea, como que toca más, creemos que va a tocar más al público, ¿no? Teatro físico, en esta búsqueda poética, pues la idea de no replicar, entonces implica otras técnicas que muestren lo que queremos, pero desde lugares distintos. El teatro de objeto, no sé si ven en el video, al final hay una muñeca. Y esta, bueno, entre esta y otros elementos, Andy en la escena, bueno, Pelia va a estar interactuando con estos objetos, ¿no? Dándoles vida, porque nos servía como anclas, como elementos de construcción de sentido. Y, bueno, el videoproyección que está a cargo de Ron Lule, de Abraham, y la idea final de hacer el montaje en videoteatro. Bien. La bitácora del montaje. Bueno, Raquel, que hoy no está aquí con nosotros, se hace cargo mucho de llevar estas partes, así como de ir ordenando, de nosotros arrojamos ideas, yo hablo mucho así como de cosas que se me van viniendo y ella como que le va dando un orden. Y entre estas cosas, bueno, de los primeros elementos que encontramos, vamos a ver este textito, es parte de la obra y es una carta que Hamlet le escribe a Ofelia y que Ofelia todo el tiempo trae consigo y que interactúa con ella, de alguna forma. Querida Ofelia, más torturas me doy con estos versos. Carezco de arte para medir mis gemidos, pero te amo, te amo en extremo, créelo. Adiós, tuyo por siempre, tu dueño adorado, mientras este cuerpo sea mío. Dobla la carta con delicadeza. Bueno, hasta aquí. Dice, bueno, en mi memoria, perdón, continúa un poquito, tu voz recita, ¿dónde estás, amor mío? ¿Por qué te alejas de mí? Partíamos de elementos como este, de partes del texto como este, para hablar de nuestras propias experiencias al principio. Al principio decíamos, bueno, no sé, supongo muchos aquí, quizá ya todos en algún momento han estado enamorados y de pronto pasan cosas que no reconocemos y se ha hablado en la investigación que hacíamos Andy y yo en su tesis, se hablaba de microviolencias, de cosas que no reconocemos, que no notamos y que pasamos por alto. Y entonces, textos como este, pues, nos daban pauta para empezar a indagar en las violencias que habían sido efectuadas o por nosotras mismas o por otros hacia nosotras. Aquí, por ejemplo, leo esto, tuyo por siempre, tu dueño adorado. O sea, la sola y simple idea de pensar que hay un dueño, que hay un dueño de alguien para alguien, ¿no? O sea, es como, dices, bueno, otros tiempos, porque de hecho este pedacito de texto se acerca mucho más al de Hamlet, ¿no? Y esta Ofelia necesitada de él, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, ¿qué construcción hay en nuestra sociedad y en nosotros mismos? O sea, como hemos crecido en nosotras mismas, que tendemos a esto, ¿no? Así, este amor romántico súper sufrido, súper dramático, donde si no tienes al otro, mueres por él, ¿no? Y lo mismo, bueno, textos acá que nos detonaban otras cosas, como esta Ofelia que es metamórfica y que se transforma y se convierte en otras. Por ejemplo, aquí se convierte en nostalgia y está envuelta de recuerdos. Y después su nombre es Deseo. Pero así como estos, en el texto hay más. O sea, estos son como sensaciones, bueno, sentimientos, ¿no? Que en los que Ofelia se convierte, pero después también se convierte en mujeres de la historia que han sido importantes. Se transforma también en flores, en un montonal de cosas. Y eso, pues fuimos parte a parte, pedacito por pedacito en el texto, tratando de reconocer qué estaba diciendo Maga y qué teníamos que decir nosotros con ese texto. No solo lo que Maga decía. Eso es bien importante, porque Maga nos propone un texto, pero nos pide, cuando le dije yo, a ver, ¿nos lo prestas? ¿Podemos montarlo? ¿Sí? Y nos dice, hagan un cadáver exquisito. Yo no sé si ustedes están familiarizados con el término, pero la idea de cadáver exquisito es, no sé si han hecho alguna vez un juego, es escribir un poema entre varios. Tú das una frase, alguien completa la que sigue. Y un poco así es este montaje. Y creo que cualquier montaje. Porque al final uno tiene un texto, pero lo que va a mostrar uno como director y los actores es su propia lectura del texto. Entonces, el texto se actualiza, se carga de nuestras propias necesidades, nuestros propios deseos, nuestros propios miedos. Entonces, bueno, es un trabajo complejo. Hasta ahí con esto de la bitácora del montaje. Sí, seguimos. Y entonces, bueno, en este montaje les decíamos, vamos a resignificar la muerte de Ofelia. Vamos a resignificar incluso esta necesidad de pronto un poco patética por el otro, por el objeto de deseo, ¿no? Por el objeto amado. Y cuando me refiero a si objeto de deseo es que hasta en los cuentos de hadas estamos determinados a si alguien tiene un objeto de deseo que quiere seguir. Lo triste acá que, bueno, los objetos de deseo son sujetos. Pero bien, bueno. Entonces, en esta búsqueda vamos, en el texto Maga nos daba elementos, ¿no? Nos decía, bueno, Ofelia está en una tina. Y entonces en la tina se está, sale de la tina y hay flores y no sé qué. Esos elementos nosotros algunos los cambiamos y los fuimos transformando. Por ejemplo, la tina se convierte en una caja de embalaje. Estas cajas como de viaje, de madera, que también se convierte como en un féretro, en una caja mortuoria de viaje, ¿no? Como para, no sé, para que un cuerpo muerto pueda viajar. Entonces, esa misma caja en momentos va a ser una isla porque, bueno, Maga no nos da la isla, pero no sé por qué a nosotros nos venía la idea de agua todo el tiempo. Y con el agua, bueno, el agua sí, porque Ofelia se ahoga, ¿no? Pero con la idea de agua nos venía la idea de una isla. Y entonces este espacio, esta tina, que ahora es caja de embalaje, se transforma en una isla. Las flores, bueno, siempre están las flores. Hay una bola de cristal, que en nuestro caso es un florero. Hay tinta, que es memoria. Bueno, cartas, que son las cartas que escribió Andy, que es biodramático. Hay lavanda, incienso, olores. Por esto de que les decía que es performático, no solo se va a quedar en lo visual y sonoro, que es lo más común en un montaje escénico. Bueno, al menos era lo más común. Ahora se agregan muchos más sentidos. Pero aquí vamos a jugar con el sentido del olfato. Incluso con el sentido un poco del tacto, porque va a haber agua en la escena. Entonces, de alguna manera, el que va a ser espectador, de alguna manera, pues se va a mojar, no mucho, pero va a tener la sensación del agua, ¿no? Hay alas, que es parte del vestuario. Hay velas. El vestuario se transforma. Hay, bueno, las vendas, de hecho, todavía había vendas hace poquito. Ahora ya no hay vendas. Para que vean cómo los montajes se van transformando, ya no hay vendas. Y la ropa de hombre también se transforma en video. O sea, muchos de estos elementos los vamos a llevar solo al video. Y en el video, esto de ropa de hombre se va a transformar en la manzana de Adán, la barba del hombre, en la proyección, en la videoproyección. Bueno, así. Se van transformando y van pidiendo sus propios elementos los montajes. Aquí Andy nos habla un poquito en esto de la propuesta de videoteatro. Sí, bueno, pues como ya hemos venido viendo, ¿no? Y un poco en torno a esto va la muestra en esta ocasión, nuestra muestra de artes, a la metamorfosis que hemos sufrido, pues, todos y todas en esta situación de la pandemia. Pero concretamente aquí hablaremos del teatro, ¿no? Y en este caso, pues, de nuestra propuesta de Ofelia, que debemos trasladarla a una propuesta de videoteatro, ¿sí? Si es que por ahí están algunos de mis alumnas y alumnos, llegamos a mencionar, o quien no lo haya escuchado, trabajamos algo que, bueno, dentro de las renovaciones de las artes escénicas de la etapa, pues, contemporánea y moderna, se incursiona una mezcla entre disciplinas. Es decir, ya no solamente hay danza, ya no solamente hay teatro o música, lo que sea, sino de pronto con el surgimiento, por ejemplo, de la cámara, pues, ya de ahí procede el surgimiento del cine. Entonces, esta disciplina con nociones cinematográficas se entrelaza con otras de las que acabo de mencionar y en este caso, en nuestro caso, tenemos el videoteatro, ¿sí? Que no es meramente un documental, no es meramente un cortometraje, sino es esta mezcla entre lo que ya nos ofrece el teatro y lo que nos ofrecen los recursos cinematográficos, ¿sí? Todo lo filmográfico, el juego con las cámaras, con tomas, con ciertos planos, con el juego de la iluminación, en las locaciones específicas, ¿sí? O sea, todo esto se tiene que tomar en cuenta y ya no solamente el desarrollarse tal vez en un foro, ¿no? O en un escenario, sino que tiene que ser ya una búsqueda más allá. Entonces, aquí lo interesante es que esta cuestión de videoteatro nos hace un puente sólido entre lo audiovisual y el teatro, ¿sí? Que es lo que les estaba diciendo. Para nuestros fines, pues resulta funcional por la situación de la pandemia que todavía es muy incierto, como esta reapertura ya de los foros, de los teatros, como solía ser antes. Entonces, nos ofrece una balanza perfecta entre el lenguaje del video y el lenguaje del teatro, ¿sí? Para de esta manera poder seguir difundiendo nuestra propuesta de teatro, aunque sea de manera virtual, ¿sí? Aunque, como ya también lo había mencionado el BUSI con anterioridad, pues nuestras aspiraciones van hacia hacerlo de forma presencial, rescatando también esta parte que ya encontramos en lo videoteatral. Entonces, dentro de la escena va a haber una pantalla donde estaremos en momentos, justamente para reforzar lo que se está sucediendo en la escena, se van a proyectar ciertas secciones de lo que ya hemos grabado en video. Y bueno, ya para concluir, le pido nuevamente el apoyo a Lucy. Ahora, sí, para concluir, entre el texto, bueno, el texto, la obra y el montaje nos llevó a estas preguntas. ¿Cuál es el camino que se debe tomar para que no haya más finales como el de Ofelia? ¿Qué hacer para que no tengamos solo estas tres opciones? Que vienen de la obra, nos dice Ofelia. ¿Qué es mejor, permanecer inmóvil, afrontar los peligros de la vida o terminar con todo de una vez? Pues, muchísimas gracias. Sí, gracias, gracias por estar aquí. Solo agrego un poquitito. Estas, como decía Andy, son las opciones que se dan en el mismo texto, pero nuestra búsqueda es porque creemos que siempre hay más, siempre hay otras formas. Como al principio mencionaba en el epígrafe esta frase de Lao Tse que menciona Andrea al inicio de esta presentación, que dice, aquello que para la oruga es el fin del mundo, para el resto del mundo es la mariposa. Nos habla, y quiero reforzar esta idea, nos habla de la perspectiva, que eso es bien importante. O sea, nunca nada es para tanto. Todo depende de dónde, desde dónde estamos mirando. Entonces, poder mirar a Ofelia desde otra perspectiva, poder mirar nuestra propia vida desde otra perspectiva, nos permite, pues, reivindicar, reconstruir, tomar un camino nuevo, y como la palabra lo dice, valga la redundancia, tomar perspectiva de las cosas. Creo que me gustaría quedarme con esto. Todo puede ser cambiado siempre y cuando, todo puede metamorfosearse, siempre y cuando podamos observarlo y tomar esta perspectiva. Y gracias a todos y todas por estar aquí. No sé si hay preguntas o no. ¿Cuál es la dinámica que manejan? Si se abre diálogo, si... Así que nos quedan unos minutitos. Sí, quien guste, puede levantar la mano, abrir su micrófono de los maestros, alumnos, que el día de hoy estuvieron durante esta conferencia. ¿Algún comentario para el proyecto que nos han compartido? Andrea y Luz. Gracias. Así pasa luego en la virtualidad. Pasa en lo presencial, pero también pasa en la virtualidad. Nadie tiene ninguna... Igual comentario. A ver, estoy viendo a Alejandra Ramírez Gutiérrez. Sí, hola. Pues solo quisiera felicitarlas por su obra y pues desearles el mejor de los éxitos ahora con este proyecto y yo creo que pienso que es de gran importancia el utilizar este arte para dar a conocer como este mensaje acerca de la violencia y lo que comentas para que no existan como más ofelias. pues quisiera felicitarlas por su trabajo y pues espero que todo marche bien. Muchas gracias por su tiempo y por darnos esta charla. Gracias. Gracias a ti, Alejandra. Muchas gracias por tus buenos deseos. Gracias, Ale. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta, comentario? No lo sé. Adelante. Con toda confianza. Bueno, a mí me gustó bastante este nuevo concepto que le quieren dar ustedes a Ofelia porque, ok, nos tenían acostumbrados obviamente los que leímos Hamlet a una Ofelia que si le decía a Hamlet en este momento ay, sí te quiero ella decía, ay, es que me quiere y no sé qué y después le decía, ay, pero te quiero, pero te quiero a 10 metros de mí y ella se recorría a 10 metros de él y era como de, no hagas eso, ¿qué te pasa? Entonces, este, me gusta este concepto que le quieren dar de ella no es necesaria, si le dices te quiero pero te quiero a 10 metros de ti y te va a preguntar por qué qué concepto tiene que me quieras ahí, o sea no sé, me gustó este, como este nuevo nuevo, nuevo Ofelia que le quieren poner a Hamlet Bueno, de hecho se la queremos quitar a Hamlet Muchas gracias por tu comentario, Fátima Sí, tienes razón O sea, es un poco ir cambiando estas formas, ¿no? tan, este, heteropatriarcales de ver la vida y de ver el mundo, ¿no? no, 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 pues no todo gira en torno a Hamlet y sí, esa es nuestra búsqueda Sí, además creo que, o sea, final de cuentas es una forma de hablar desde cómo su relación era una relación nada sana, ¿no? Entonces, como decía Lucy, ¿no? y como lo hemos compartido o sea, a lo largo de dar lectura a este texto y tener las referencias previas de Shakespeare pues vemos toda esta evolución también de de la figura de la mujer cómo se espera sumisa, cómo se espera obediente como tan correcta y recatada y todo y pues que nada cuadra con la realidad, ¿no? o no tendría que cuadrar con la realidad que tanto se nos ha enseñado ese es el problema también que es algo que es normal, ¿no? o sea, se espera normal que la mujer sea así o no sea así o no se comporte de ciertas formas, ¿no? Entonces, esa es también la ventaja del teatro que nos permite abrir estos nuevos mundos estas nuevas y si en lugar de esto hacemos esto otro ¿qué pasa? y lo veíamos también un poco en nuestra investigación de la tesis que de cierta manera el teatro puede ser como un laboratorio, ¿no? agarras como un poco de esto un poco de aquello y a ver, vamos a ver qué surge, ¿no? y tanto de forma como experimental pero también un poco en este contexto de la magia en este caso con Ofelia entonces, pues sí, es una forma no solo de nosotras ser conscientes de ello sino también de que el público que vaya a ver Ofelia se dé cuenta de estas otras partes, ¿no? de estas otras posibilidades y que no se conforme con, repito lo que siempre se nos ha enseñado que tiene que ser así y solo así es un lugar para comunicar nos permite el teatro un lugar para decir las cosas de manera distinta para decir para decir y dejar preguntas que eso es a lo que aspira uno dejar algo generar en el público, en el espectador esa experiencia que de alguna manera a lo mejor no sea tan evidente pero que permita quizá gestar la semilla para una transformación digo, no hay que ser así como gran, muy, muy o sea, como esperar demasiado pero sí 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 hay una esperanza o sea, sí hay una búsqueda en el teatro el teatro nos da esta esperanza ¿alguien más? ¿algo más? vamos platicando en esta mañanita de martes Cristina, sí sí, bueno mientras alguien más se anima destacar que en las artes si ustedes nos lo han compartido ahora que escuchaba te escuchaba Andrea decir sobre la investigación todo todo lo que implica a veces solamente vemos allí ya la puesta ¿no? en escena pero entender que sí el arte son emociones pero tienen que ser ¿no? conducidas que tienen que tener una base y y que que interesante que pues aprender como como las artes escénicas nos nos permiten como una toma una toma de 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 conciencia como nos dicen dejar esas esas preguntas este esas formas de 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 pensar y de sentir que que no podemos dar siempre por sentada sino que siempre estar cuestionando ¿verdad? y y van como que el teatro las artes escénicas son como son muy cercanas me parece a a las personas a la cotidianidad ¿verdad? pueden hacernos identificarnos en los personajes y y hacer esas catarsis ¿verdad? de y y poder conectar unos con otros y como sociedad me parece eso algo realmente sorprendente increíble ¿no? aportación que 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 se tienen de de las artes escénicas todo un mundo por seguir explorando y y más en esta ahora en esta pandemia ¿no? cada cada crisis nos trae creo que nuevas oportunidades ¿no? o el artista tiene que buscar nuevas puertas también que que abrir ¿sí? no pues no sé si haya alguna intervención más algún comentario alguna felicitación bueno sí gracias yo quería quería decir a propósito de de tus comentarios este agradecer primero por el espacio pero también decir sí la importancia otra vez recalcar la importancia de la investigación pero no solo en esto en todo o sea la importancia de cobrar conciencia y de conocer a fondo las cosas que estamos ejerciendo las cosas que estamos generando en todo de pronto si el arte pensamos que el arte ay qué bonito mira qué padre se ve ese cuadro qué bonito o sea es un es un trabajo formal de investigación de toma de conciencia de de búsqueda de práctica de aprendizaje a base de prueba y error o sea implica un montonal de de cosas que luego de pronto decimos y pasa mucho este no sé en la licenciatura de pronto piensa ay es que yo ahora estoy en proceso propedéutico no este y de pronto al inicio del propedéutico se da uno cuenta que que la búsqueda es ah pues me vine acá porque es más fácil que no sé otra carrera es más fácil que esto es más y no porque el arte no debería debería ser un producto de la ocurrencia o sea no es ay se me ocurrió no es resulta esto porque esto cuando uno piensa por ejemplo veo una bailarina hacer así un no sé un arabesca levantar y dice no hay que fácil o sea se ve fácil saben ustedes cuántos años de trabajo de técnica o sea lo mismo que un científico lo mismo que 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 alguien no sé que está en las ciencias duras alguien en las humanidades o sea es trabajo duro entonces bueno es trabajo duro pero es placentero es muy muy placentero entonces igual pues no sé si aquí entre los presentes haya gente que esté interesada en las artes pero la verdad es un lo único que quería yo decir es que es un trabajo difícil pero es un trabajo bien bonito y es un trabajo necesario en la sociedad el artista es necesario en la sociedad para dar voz a estas a estas preocupaciones que existen a estas necesidades que existen en la sociedad y ya me alargué me encanta quedarme hable y hable perdón alguien tiene otra pregunta algún comentario Andy pues solo complementando un poquito con lo que dijiste me recuerdas un poquito lo último que es necesario este bueno mejor vamos a ver si alguien más tiene otro comentario que ensina ahorita el complemento pues complementa porque nadie levanta la mano anímense chicos chicas maestros dale Andy pues sí creo que también lo bello de las artes es que te permite hablar desde esas cosas que de pronto son difíciles decir en lo cotidiano aquellas cosas que te hacen muy complejas o que te generan mucha rabia o que te hacen exageradamente feliz a través del arte es posible canalizarlas y justamente creo que a eso se refiere con con que las artes son necesarias Lucy porque pues si más allá de que sea algo que justo como dices se vea bonito o sea agradable a la vista o al oído o sea realmente habla desde esa parte muy muy humana que nos une a todos independientemente que nos dediquemos a las artes o no y creo que también es por ello que es tan importante y tan bueno a mí me llena de mucha alegría que desde estos niveles yo creo que en todo nivel escolarizado debería incluirse esta parte de las artes entonces también es como muy bonito que nuevamente se siga realizando esta muestra de artes en nuestra escuela porque es estas oportunidades para que quien tal vez no se haya acercado tanto a las artes lo haga entonces también es les agradezco porque estén aquí porque se interesen por por estar presentes y pues yo creo que no hablo solo por mí cuando digo que si tienen alguna inquietud respecto a estos temas se pueden acercar a nosotras y les podemos apoyar a descubrir un poco más de lo que nosotras sabemos y si no les podemos canalizar con alguien que sí pueda guiarles más concretamente en otra área de las artes entonces pues muchas gracias por nuevamente abrir estos espacios gracias gracias Cris también por por apoyarnos y pues no sé alguien más algún otro último comentario muchas gracias Cris gracias a la organización de estos espacios no sé no sé no sé Gracias.